En conferencia de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno, el periodista oaxaqueño Gildardo Mota denunció hostigamiento laboral por parte de la titular de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el Estado, Berta Ruth Arriola. Explicó que dichas agresiones comenzaron en el mes de marzo del año en curso, tras haber publicado los actos de corrupción de Ruth Arriola en diversos medios de comunicación. El inconforme comentó que algunos trabajadores de la Prodi se acercaron a él para emitir sus inconformidades, hecho que dijo puso en duda el desempeño laboral de la funcionaria. Esta funcionaria a consecuencia de que yo he hecho diversas publicaciones e investigaciones en cuanto a un conjunto de anomalías que se están cometiendo dentro de la misma Prodi y me refiero específicamente a hechos de corrupción, nepotismo y desvío de recursos públicos. La titular de la Prodi, Berta Dura Arriola Luis, desde hace tres años, desde que asumió este cargo, pues ha incurrido en muchas anomalías, abusos y excesos de poder, que tienen el temor de la verdad de dar su cara, dar su nombre, porque la señora ha levantado infinidad de actas en sus contra. A estos defensores, a este conjunto de trabajadores los ha mandado de comisión, los ha adscrito a juzgados foráneos y resulta que los manda sin viáticos, los viáticos se los queda ella. Señaló que en días recientes se ha percatado de la presencia de personas extrañas a las afueras de su domicilio. El periodista agregó que la procuradora también ha remitido en contra de su personal. Ante ello, responsabilizó a Berta Ruth Arriola de cualquier tipo de agresión que él o familiares puedan sufrir. Y de hecho aquí tengo un conjunto de documentos oficiales que estoy dispuesto a aportarlos a la Contraloría para que se inicie un procedimiento en contra de esta titular de la Prodi, porque piensa ella que porque tiene el poder puede manipular, puede abusar, puede cometer excesos en contra de los trabajadores. En cuanto a mi persona, pues últimamente he estado siendo hostigado por vehículos sin placas en mi departamento de noche y por las mañanas. A los trabajadores, al grupo de trabajadores que han recurrido hacia mí para hacer la denuncia han sido, se han concentrado a la Prodi, los tienen en este momento a un conjunto de ellos ahí en las oficinas centrales, pero por mero capricho. Gildardo Mota puntualizó que la titular de la Prodi ha colocado a familiares y amigos dentro de la dependencia a su cargo. Finalmente solicitó se inicie un procedimiento administrativo en contra de la funcionaria por un mal ejercicio de su nombramiento. Y que también se le inhabilite, porque tengo entendido, al parecer tiene ella nombramiento de base y está en un cargo de confianza como titular de la Prodi. Además, le pido también al gobierno, al ejecutivo, que frene, que frene a través de la Procuraduría a estos personajes, porque estoy casi seguro que son policías quienes están, los tengo como cola y digo esto y los sostengo porque el procurador, la procuradora de la titular de la Prodi se ufana de dos cosas. Dice ella que su posición se la debe el movimiento unificador de lucha triqui, que ella es posición del MUL y que el procurador, el procurador general de justicia del estado es su chamaco y que él hace lo que ella quiere. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.